Banco de Seguros del Estado, asegúrate y trabaja tranquilo. En esta nota final de nuestra cobertura a Expo Activa Nacional, teníamos previsto entrevistar al actual presidente de la Asociación Rural de Soriano. No obstante, andan otras actividades, está recibiendo al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, por lo tanto, lo dejamos que haga esa actividad protocolar y vamos a hablar con... a los expresidentes en este país también se les dice presidentes. Así que yo voy a hacer también caso omiso a lo que él me dijo, que le dijera expresidente. Yo le voy a decir presidente de la ARS, a Jorge Andrés Rodríguez, con quien hemos hecho tantas y tantas entrevistas a lo largo de esta historia, que no es muy larga, pero que es muy proficua, ¿no? Exactamente. Bueno, la verdad que, como siempre, uno puede hacer muchas cosas y no se difunden, no se conocen. Y ustedes han sido parte desde hace muchos años de hacer llegar a la gente lo que es el evento y de que la gente que hoy viene, viene porque alguna vez vio o se enteró a través de la prensa y de los medios de lo que hacíamos en Expo Activo. Y bueno, pero la verdad que hoy veníamos hablando de eso, ¿no? Casi todos los eventos agropecuarios que se han hecho dentro de esta situación, que la foto es muy fea, la foto es muy fea, la película es mejor, venimos de un muy buen capítulo, un capítulo histórico, no nos podemos olvidar. A veces no sabés cómo comunicar, qué tenés que decir. La seca, alguna seca siempre está previsto que vamos a agarrar. Llegó en un buen momento como seca, por suerte, de buenos precios, venimos de dos o tres ejercicios muy buenos, con los proveedores fuertes, porque los proveedores han venido creciendo a la par de esos, nos vendieron, como decimos, los insumos más caros de la historia también en la zafra pasada, con una política de acompañar al productor, o sea, hay productores que se van a financiar con proveedores, con los bancos también que están fuertes, y la tecnología, bueno, no podíamos no estar presente con la muestra, mostrando todo lo que hay disponible para que el productor haga un mejor negocio para adelante. Las consecuencias de la seca en el negocio como venía, no va a cambiar mucho ahora, lo que sí vas a mejorar para adelante. Lo que decíamos, el sector agrícola siempre está más acostumbrado por la forma vocacional de plantar y saber que en determinado momento termina el ciclo, que el ganadero que sabe que el ciclo de él es mantener el rodeo, entonces trata de incurrir en muchos gastos para mantener las vacas que tenemos, porque sabemos que después se encarecen y la de uno siempre es más barata, y bueno, entonces se hacen procesos distintos de razonamiento, pero igual acompaña y vienen, hay muchas alternativas. Después de cada seca, lo pasamos en el 89, hay un salto tecnológico siempre, y eso es una cosa que te motiva a decir, bueno, entonces tenemos que, hay que presentar cosas, no hay que quedarse. Los expositores nos recontra acompañaron. En lo del predio propio, como decía, tuvimos un espaldarazo por parte de las empresas, inmediatamente que decidimos, que empezamos a comunicar que la idea que nos teníamos que ir de donde estábamos, por la situación jurídica en la que estábamos, nos teníamos que ir, y que íbamos a tratar de hacer en algo más permanente. Y bueno, de hecho, en algunas inversiones que hicimos para esta exposición, nos costaron lo mismo, nos costaron lo mismo que la que hacíamos todos los años para armar la exposición, y esta la vamos a amortizar más años. Obviamente que no teníamos espalda, porque veníamos de una pandemia, como gremial no teníamos espalda, porque veníamos de una pandemia, habíamos hecho tres exposiciones y habíamos cobrado una, pero bueno, de la mano del Banco República, que inmediatamente se puso a la orden de si había alguna línea para productores dentro del banco, que nosotros pudiéramos aprovechar, y bueno, había salido recientemente la línea de compra de campo para PYME, y bueno, fue como pudimos acceder al predio. Felicitaciones por todo esto, yo hace un rato también entrevistaba a Alejandro González, y la principal felicitación de nuestra parte es haber calcado aquello, y hacerlo en un espacio más grande. Hoy llegamos a la exposición nosotros como comunicadores, y fuimos directo a donde teníamos que ir, como que si lo conociéramos, es decir, es lo mismo que antes en un predio un poco más grande, así que felicitaciones por eso. Y otra cosa también, lo de siempre, pero en esta oportunidad especialmente agradecidos por facilitarnos las cosas así, el mínimo detalle que necesitamos, lo pudimos resolver gracias a la colaboración de ustedes. Así que más que felices y contentos de haber estado en una nueva expo activa nacional, y dejar la puerta más abierta que nunca para seguir trabajando juntos. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por todo lo que dijiste. Yo recuerdo que las primeras expo, no había ni zona de prensa, había para poner un gaseo en algún lugar, después hubo una carpa de prensa, después los contenedores de prensa, y ahora pudimos armar predio definitivo, una casa en acuerdo con Tecnogar, una empresa de la región, porque está en Río Negro, porque sin duda que consideramos eso, la comodidad del trabajo también, el estabilizar la exposición en un lugar, implica porque hay un cambio también a nivel de ferias en todo el mundo, en que antes vos ibas al medio del campo a ver una máquina, hoy todo eso te lo acerca, la tecnología de comunicaciones te lo acerca, vos ya tenés video, toda la máquina, vos querés venir a pasar como en tu casa, a atender a los clientes, en el caso de los expositores, y bueno, estar estable te permite llegar al nivel que se requiere. Banco de Seguros del Estado, asegúrate y trabaja tranquilo. Banco de Seguros del Estado